La última campaña de retinopatía, que fue el 6 de junio en el Hospital General, nos dio mucho gusto darnos cuenta de que ya no nos llegaron casos de personas con ceguera, sino nos llegaron casos de personas que quieren prevenir la ceguera. Todos los pacientes que llegan son diabéticos, ese es el requisito, que padezcan la enfermedad de diabetes. Y eso fue lo que nos dimos cuenta en esta última. Pues ahorita se puede considerar como una epidemia a nivel mundial, y pues nuestra ciudad no escapa a esa realidad. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene diabetes. Les informamos que nosotros, la asociación, tiene una plática médica cada mes, y la imparten estos tres doctores que ya les mencioné, pero además vienen nutriólogos que se enfocan a la nutrición. Tenemos de los laboratorios Lili, ha venido una nutrióloga, una especialista educadora en diabetes. Estamos invitando a la gente a que se cuide, a que se informe, porque el paciente que tiene mejor calidad de vida, ya que tiene diabetes, es aquel que sabe todo lo relativo a su enfermedad. Entonces eso es muy bueno. Y nosotros les proporcionamos los medios.